Continuamos en cierre de edición, ayer se conoció una triste noticia que enlutó no solamente a la provincia de Santa Fe, sino a toda la República Argentina. Tiene que ver con la muerte del ingeniero Miguel Listis, ex intendente de la ciudad de Rosario, ex gobernador de la provincia de Santa Fe, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Estoy en contacto con el doctor Gonzalo Cristini, quien además de ser concejal por el bloque socialista, es miembro de la Junta Ejecutiva Provincial del Partido Socialista, para charlar acerca de las figuras de Miguel Listis, que hoy por hoy es reconocida por los pares de todo el país. Bueno Gonzalo, muy buenas tardes, gracias por este contacto. Bueno, sin dudas, una triste noticia, ¿no? La muerte de Miguel. Sí, así es. La verdad que es la noticia que nunca hubiéramos querido dar, nunca nos preparamos para esto. La realidad es que siempre teníamos la esperanza de que esto se pueda revertir. Estuvo internado más de 15 días, más de dos semanas, con un cuadro muy grave de COVID, que bueno, después se fue complicando con otras cuestiones, y los que conocemos de su entereza, de su lucha, de su compromiso, sabíamos que la iba a pelear, que iba a ser fuerte en este momento, pero la realidad es que la situación se tornó irreversible, y bueno, el día de ayer nos enteramos de esta triste noticia, que no solo por el ser humano de Miguel, sino también por la enorme huella que deja, pero el hueco vacío que también deja la política santafesina, que es una persona reconocida no solo por nuestro partido, o por nuestro frente progresista, sino por todo el arco político, como un hacedor, como un convencido, como un luchador por las ideas por las que se formó, por las que peleó, y bueno, creo que ese reconocimiento dentro de lo triste que es todo, es lo que hoy se ve. Un reconocimiento transversal de todos los espacios políticos, más allá de los circunstanciales adversarios, reconocen en la persona de Miguel Lifkitt, un hacedor de lo público, un comprometido con su trabajo, un tipo obsesivo por el trabajo que le destinaba 24 horas al día a la construcción de un espacio político distinto, lo hemos visto como gobernador de la provincia, recorriendo las 360 y pico de localidades que tiene la provincia de Santa Fe, fue el único gobernador que pudo hacer eso, un gobernador muy presente, un gobernador que conocía de cada localidad, a sus autoridades, a las obras que se estaban llevando a cabo, que recorría y que llevó tantas obras al norte de la provincia de Santa Fe, muchas veces tan postergado y que tenía tantas asignaturas pendientes, fue el que le tocó inaugurar dos de los grandes acueductos que se llevan a cabo en la provincia de Santa Fe, donde el agua potable era un recurso que escaseaba durante décadas, por qué no durante siglos, y Lifkitt fue el gobernador que llevó el agua potable al norte de la provincia de Santa Fe, con hospitales también en la ciudad de Ceres, en el departamento de San Cristóbal, en la ciudad de Reconquista, donde los santafesinos del norte tenían que viajar hasta la capital de la provincia de Santa Fe, hasta Santa Fe capital, para poder atenderse o para poder realizarse un estudio. Este gobernador, por supuesto que fue el que le tocó inaugurar, porque fueron obras que se comenzaron durante la gestión de Hermes Wiener, que se continuaron con Antonio Bonfatti, y fue este gobernador Lifkitt el que tuvo el honor y la responsabilidad de inaugurarlas, pero por supuesto con una impronta muy territorial, que es la que le imprimió a sus cuatro años de gestión. Y digo que más allá de su gestión hoy como presidente de la Cámara, su pasado como ex gobernador, era un tipo que tenía muchísimo presente, pero también muchísimo futuro, en la provincia de Santa Fe, en la construcción del Frente Progresista, era el político santafesino mejor valorado, incluso mejor que el propio gobernador, que siempre cuando uno es oficialista o está en la gestión, siempre tiene un respaldo de la ciudadanía mucho mayor. Bueno, en el caso de Miguel, era una persona sumamente valorada por su huella, por supuesto, pero también por su perspectiva de futuro. Creo que en Miguel Lifkitt estaba el futuro de la provincia de Santa Fe, y bueno, la verdad que esto nos deja un vacío muy grande. Los que lo conocimos y pudimos trabajar con él, sabemos del compromiso que tenía permanente con su trabajo, con lo que se comprometía, y la verdad que un tipo así, de estas características, honesto, transparente, un hombre de palabra, es difícil, lamentablemente, encontrarlo hoy en la política santafesina, pero también en la argentina. Así que creo que la democracia entera perdió un gran hombre. Gonzalo, cuando una persona fallece, se escucha justamente muchos comentarios, siempre hablando bien de esa persona. Algunos porque lo sienten, otros por cumplidos, pero en este caso uno nota a pares de otros partidos, destacando justamente su hombría de bien, y dejando en claro algo que hoy por hoy tiene un valor inmenso, que es la honestidad. La honestidad de Miguel Lifkitt. Era una persona respetada y también admirada por pares de otros partidos, como vos decías. Algo que no es poco hoy por hoy. Sí, eso que debería ser una moneda corriente. La honestidad no debería ser un valor en sí mismo, porque quienes estamos en la función pública, quienes nos desempeñamos en algún gobierno, tanto sea local como provincial o en nacional, debería ser el punto de partida, y no debería tener un valor por sí mismo. Así que eso, por supuesto que es un agregado, pero me quedo con la capacidad de trabajo y el compromiso que tenía por los temas. Él no hablaba de lo que no sabía y era un profundo estudioso de cada uno de los temas que tocaba. En el año 2015, cuando él asumió como gobernador, me convocó para formar parte del gobierno de la provincia, en la Secretaría de Municipios y Comunas, y ahí pude ver cómo conocía con lujo de detalle las problemáticas de todas las localidades, de los municipios, de las comunas. Era un tipo apasionado que, como te decía anteriormente, le destinaba su vida entera, se entregaba de lleno a lo que hacía. Y después me acompañó a mi candidatura en el año 2017 como concejal, y eso fue para todo. El partido en nuestra ciudad un gran espaldarazo. En momentos en los que en el año 2019 debatíamos si convenía, si era el momento oportuno, el de que yo sea candidato a intendente, también tuvo un rol fundamental, acompañándonos e instándonos a que lo hagamos, y también nos acompañó con cuerpo y con alma. Y bueno, eso siempre se va a valorar, y creo que nos deja un vacío enorme, pero también un gran legado. Un legado de futuro, y que por supuesto es una persona inmensa, como fue Wiener, y en la medida de nuestras posibilidades son sus banderas las que vamos a tomar, y es su huella la que vamos a seguir, así que ese es nuestro compromiso. Bueno, y a nivel partidario fue otro golpe muy duro, ¿no? Ya se fue Hermes Wiener, se fue Miguel Lechis, dos pesos pesados del socialismo. ¿Cómo se van a reorganizar ahora de cara a las próximas elecciones, Gonzalo? Eso seguramente ahora lo van a tener que rever. Sí, sin duda, yo creo que lo que tiene el partido es que está compuesto por muchos hombres y mujeres con capacidad de gobierno, con capacidad de gestión, que han llevado a cabo distintas tareas legislativas, o bueno, en distintos ámbitos municipales, provinciales. La figura de Antonio Bonfatti, de Mónica Fein, de Enrique Esteves, son figuras que representan para el socialismo una experiencia de gestión, pero también con mucha perspectiva de futuro. Así que nosotros hoy tenemos la cabeza, lamentablemente, en otro lado, porque lo que nos pasó, si bien lo esperábamos, no era por lo que contábamos, porque Miguel era una persona muy joven todavía, y tenía mucho futuro por delante. Pero bueno, esas son discusiones que iremos dando con el correr de los meses, por supuesto, y con el correr del tiempo. Bueno, te agradezco mucho, Gonzalo. Bueno, compartimos la pena, el dolor por la muerte de Miguel Lechis, como tantos santafesinos, como tantos argentinos. Te mando un abrazo grande y muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes, y gracias fundamentalmente a todos los que nos hacen llegar sus mensajes de apoyo y de aliento. Estamos contestando como podemos de a poquito, porque son muchos. Es lo que decimos, afortunadamente, dentro de la desgracia. Nos pone contentos el enorme respeto que recogió en la ciudad y en toda la sociedad santafesina. Así que, gracias a todos los que nos alientan. Bien, un abrazo grande. Gracias.